Música El propósito es formar un ejército de jóvenes bien preparados y que usando el método de Jesús puedan compartir un mensaje de esperanza aquí en la ciudad de Lima. Y nosotros estamos contentos porque son ya cerca de 10.000 jóvenes que ya se han unido a este gran ejército y que durante estos días y esta semana usarán el método de Jesús, supliendo las necesidades de la comunidad y también compartiendo un mensaje bíblico. Y de esta manera podemos tener grandes bendiciones con muchas personas que entregarán su vida a Jesús. Música 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 Música